El actor Andrés Palacios, quien forma parte de la novela Imperio de Mentiras a través de sus redes, dio a conocer detalles de su estado de salud. Mediante un video confirmó que padece de la enfermedad que se vive actualmente, agradeciendo también a sus fans por todas las muestras de apoyo. Quiero dejar este mensaje para todas las personas que me han mandado una serie de mensajes de apoyo, de empatía, de cariño, de disposición. Estoy muy sorprendido cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí. Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado, me ha enviado mensajes para ver cómo estoy. Señaló que se siente bien. A pesar de los fuertes síntomas, ha estado monitoreando la evolución de la enfermedad. Así es como estoy. No estoy mal. Tengo sí una serie de síntomas complicados y pues bueno, me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto. Finalizando, invitó a las personas para que se mantengan prevenidos que no bajaran la guardia con el fin de evitar que se den más contagios. Esto debido a que en los últimos días han aumentado notablemente los casos. Dijo, es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de sana distancia, lavarse las manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos, que ya conocemos, que no nos descuidemos porque así como yo, muchos que hemos sido muy comprometidos y responsables, no estamos exentos. Nos unimos a las oraciones para su pronta recuperación.